Enamorarse de un mejor amigo es una situación complicada, incluso más para los adolescentes homosexuales que se sienten atraídos por otra persona que no le corresponde. El cineasta Rafael Ruiz Espejo, joven egresado de la Licenciatura en Artes Audiovisuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, narra esta problemática en el filme Primavera, obra que compite en la terna para Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2018. Es la historia de dos amigos, un chico gay adolescente que está enamorado de su mejor amigo y un viaje que realizan juntos. La historia sale de una pregunta, me pregunto como, ¿por qué cuando un chico gay trata de expresarle su cariño a otro chico puede tener una reacción violenta? Contrario a que si fuera una relación heterosexual que no generaría una reacción violenta, generaría una reacción como de rechazo o de no rechazo, pero nunca habría violencia. Rafael Ruiz asegura que lamentablemente México no es un país donde se puede expresar la sexualidad diversa de manera plena, especialmente cuando se es adolescente. Por ello, busca que con este trabajo el espectador se sensibilice y reconozca que este tipo de relaciones son normales y que no merecen ser violentadas. Siento que es incluso hasta peligroso en ciudades como Guadalajara que tienen una mentalidad muy conservadora. O sea, intenté justo que fuera una historia muy cotidiana, muy normal, muy... Sí, pues eso, muy cotidiana. Y creo que apela justo a eso, a que se puede identificar justo una persona heterosexual. Creo que sí le llega mucho más fácil al público como ya cautivo, de alguna manera, o al público que ya se relaciona con la historia en un principio. Pero creo que está tratado de una manera en la que te puedes identificar también como no gay. En el cortometraje Primavera participaron jóvenes que, según Rafael, tuvieron mucho entusiasmo y lograron transmitir situaciones muy genuinas en sus actuaciones. Fue filmado en el Bosque de la Primavera y producido con el apoyo de Incine, instancia que trazó una ruta de festivales en el país para su proyección, en la que está incluida Guadalajara durante el Festival de Cine. Estoy súper contento porque aparte es como en casa, ¿no? Y todos los que estuvieron en el crew podían ir a verlo aquí. Hubiera sido mucho más complicado como hacerlos viajar a Morelia o a Guanajuato o algo. Entonces está chido. Pues que vean el corto, que es lo principal para mí, que la gente lo pueda ver. Y justo porque se realizó aquí, creo que hay un interés un poco mayor que en otras ciudades. De verlo. Entonces qué bueno que hay la oportunidad. Primavera se exhibirá durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Para conocer más sobre este cortometraje y su realización, los interesados pueden ingresar a facebook.com diagonal primavera cortometraje. Con imágenes de Jessica Cruz, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara.